¿Qué tal amigos? Bueno, espero que paséis un estupendo miércoles. Estamos con Supervivientes 2023 y es que hubo algo que sucedió en la noche de ayer que fue muy emotivo, ¿no? Porque al final es verdad que a Raf y a Dara, por mucho que se hayan peleado al final, es verdad que al principio, durante prácticamente tres meses han estado como uña y carne. Es decir, era un grupo entero contra ellos dos. Jonan es verdad que estaba con ellos, pero Jonan era un poco como que también estaba bien con todo, tampoco que tuviera mucho problema, pero se sentía a gusto con ellos y es verdad que al final, pues bueno, se truncó todo porque a Dara no sé lo que entró, que una paranoia contra él, que realmente, a ver, yo no soy una persona que sea rencorosa con nadie, con lo cual entiendo que si a Raf le piden disculpas o vuelve a hablar con a Dara y se abrazan, pues yo entiendo que borró ni cuenta nueva. Pero para mí, sinceramente, creo que a Dara ya lo hace por quedar bien. Sinceramente, en mi opinión, ¿eh? Yo entiendo que ha tenido tiempo para haberlo arreglado desde hace bastante tiempo, que incluso el último día, pues bueno, estuvo ayudando con la prueba, se le dieron muchos abrazos. Es decir, en esos momentos de euforia ahí ya se pone muy contenta con él, pero ya luego, otra vez, como que vuelve a la carga, ¿no? Con el tema del fuego, que eso sucedió posteriormente, ¿no? De cambiarlo de sitio. Bueno, vamos a ver exactamente, vamos a escuchar, mejor dicho, lo que ha sucedido entre a Dara y a Raf. ¿La conclusión es, ha merecido la pena la espera o no? Le pregunta Carlos Sobera a Raf si ha merecido la pena la espera. Que sí ha merecido la pena. Se emociona. Que sí ha merecido la pena. Ha merecido muchísimo, muchísimo la pena. Se emociona, tiene la lágrima casi saltada. Es una aventura que llevaba muchísimo tiempo para vivirla, y yo creo que esto debería pasarlo casi todo el mundo, porque aprendes a conocerte a ti mismo. Ves también hasta, te ves en estados que no te ves habitualmente, y yo creo que esto es una lección de vida, una cosa que... Yo creo que, a ver, lo que estás diciendo, yo creo que lleva toda la razón en ese sentido, ¿no? Yo creo que tiene que ser una experiencia brutal, porque te ves desamparado de familia, de información. ¿Cómo tiene que ser? Porque, claro, es muy fácil decirlo, pero luego verte en la situación de decir es que estoy a miles de kilómetros de mi familia sin saber si sucede algo, que si sucede algo grave te lo van a decir. Pero yo qué sé, si ha estado alguien 10 días grave, tampoco te lo van a decir. Tiene que ser algo grave, ya me entendéis, ¿no? Con algo chungo y otra no está en ese momento y no me han dicho nada por continuar el concurso, porque la propia familia es la que decide si se dice o no se dice, ¿no? Y al final, sobre todo él, ¿no? Que ha estado muy solo todo en concurso, pues es verdad que la ha debido de pasar bastante mal. Igual que el resto, ¿vale? No voy a decir que a Ras lo haya pasado peor que nadie. Es verdad que se le ha hecho un poco el agoso y derribo dentro del propio concurso por parte de los concursantes, pero eso quizás sea lo que le haga vencedor de esta temporada, ¿no? Te ayuda a valorar todo lo que tienes en tu vida, tanto la comida como la familia, como a valorar más aún. Enfocan constantemente a Dara. Entonces, yo pienso que esto debería vivirlo toda la gente. Quiero conocer tu opinión, Adara, porque además Asrap dice que se ha abierto mucho contigo también y yo no sé si te sientes especialmente feliz por haberle ayudado a expresarse y que piensas sobre lo que acaba de decir tu compias, Raph. Vamos a ver qué dice. Sinceramente lo estoy viendo por primera vez. Lo he leído, pero no lo había visto. Totalmente. Tiene muchísima razón y yo también creo que todo el mundo debería de vivir esta experiencia para conocerse mejor, para valorar lo verdaderamente importante y pues por el otro lado me alegro mucho también de que se pudiera expresar conmigo. Sí. Yo quiero... Vale, ella ha sido digamos prudente y ha respondido ha respondido con cordialidad. ¿Vale? Ha sido cordial. Pero no la ha salido de dentro. A ver qué dice Rafa ahora. O sea, aunque hayamos tenido esos problemas en ese momento, yo en las semanas que pasé contigo tú sabes que congeñamos un montón, hemos charlado un montón, nos conocemos perfectamente. Sí. Y yo en ese momento... Se está mirando a la cara, ella está delante, está mirando hacia atrás, le está diciendo que sí y quizás ahí se esté emocionando, pero realmente lo que dijo antes a Dara que podía haber sido un poquito más empática, lo que estaba haciendo era siendo cordial, ¿no? Quizás ahora le esté removiendo algo, ¿no? También los focos, el directo, yo sé que todo se magnifica mal, ¿no? El momento la verdad es que me ayudaste muchísimo y al final soy una persona que me cuesta mucho abrirme y mostrar mis sentimientos en un principio. Bueno, se está emocionando y ahí vemos cómo Dara se levanta para darle un abrazo, ¿vale? Ya sabéis que lo tengo que quitar porque si no Tele5 me lo quita, pero bueno, muy emocionante, muy emocionante, me gusta, me gusta mucho esto, pero es lo que os digo, yo creo que Dara lo tendría que haber solucionado en la isla, ¿vale? Vamos a seguir ahora escuchándolo, pero yo creo que lo tendría que haber solucionado en la isla, lo de tener una conversación con él a sola, sin Jonan, Jonan también está bastante contento en esta imagen que os he puesto, pero no vale, yo creo que tendrían que haber tenido cada uno su conversación a solas con Arraf porque creo que Jonan no fue justo con él y tampoco lo ha sido justa Dara, ¿no? Pero bueno, insisto, yo no soy rencoroso, creo que Arraf tampoco lo está haciendo, de hecho podía haberse lo callado y haber seguido para adelante y bueno, ha querido en pleno directo abrirse de nuevo porque se le ven muy emocionado y decirle esas palabras bonitas a Dara, ¿no? Decirle, oye, que es que tú para mí fuiste un gran apoyo en momentos muy duros y no me he abierto con nadie porque soy una persona que me cuesta abrirme, pero contigo lo pude hacer y me ayudaste muchísimo. Entonces ahí a Dara sí es cuando ya le ha venido pues esos recuerdos y decir, ay, qué pena, es el niño, ¿no? A lo mejor me he confundido con él, ¿no? Pero ya va tarde, ya va tarde, ¿vale? Al menos para ganar el concurso, evidentemente no va tarde a que, oye, dentro de un mes se lleven perfecto. Recordar a Alejandro Nieto el otro día lo que decía, el que más me la liaba era Ignacio de Borbón, pero yo es que a día de hoy ya me hablo con él, ¿no? Para que veáis, pero claro, una cosa es que estuviera ahí mucha polémica dentro de un reality y ya luego fuera os veis, os chocáis la mano, os tomáis algo, oye, aquí estamos vestidos de guapos, esto ya es distinto, esto ya es distinto, aquí ya no tenemos conflicto. Pero, 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 pero bueno, contigo he conseguido conectar y conseguir, pues, que me conozcas más al final, así que gracias. Bueno, gracias a ti porque yo también me he llevado muchísimos momentos increíbles contigo y tú también me escuchaste y tú también me apoyaste en muchos otros. Ahora sí, ahora sí, ahora ya no está siendo cordial, ahora está haciendo lo que tiene que hacer, devolviéndole lo que lleva dentro, de verdad, claro que tuvo muchos momentos a dar en los que se sintió sola recordar Yaisa que la estaba poniendo a parir y el único que estaba con ella en aquel momento era Raf escuchándola. Eso es muy importante porque en todas las relaciones... Ambo, también estaba Jonas si no recuerdo mal, ¿vale? Pero ya me entendéis. Sea de amigos, bueno, un segundo abrazo, ¿vale? Os pongo la imagen, una imagen que vale más que mil palabras, ¿no? Un segundo abrazo que se dan entre ellos muy emocionados los dos, sobre todo a Raf, que insisto, Raf lleva un rato que está a punto de llorar. Qué bonito. Os decía que en todas las relaciones sea de amigos o sea de pareja siempre hay malos momentos, momentos de enfado, de enfrentamiento, pero si las personas saben escucharse y tienen paciencia al final ocurre lo que acaba de ocurrir con vosotros dos, ¿no? Un abrazo y se superan todos los baches que haya habido. Bueno, mi gente, reconciliación bomba de entre a Raf y a Dara. ¿Qué me comentáis? Abajito, en la cajita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!